Hasta la clínica Magdalena fue trasladado un hombre identificado como Cristian Andrés Peña Fonseca de 29 años, quien presentaba heridas con arma de fuego en la parte trasera de la cabeza y la axila derecha, al parecer producto de un ataque violento a manos de desconocidos. A pesar de los esfuerzos médicos, perdió la vida producto de la gravedad de las heridas, la mañana de este miércoles. El hecho se presentó en el barrio Lagos del Palmar de la Comuna 4. Según versiones de la víctima, antes de fallecer, se encontraba en vía pública cuando sujetos que se movilizaban en una motocicleta le dispararon en repetidas ocasiones contra su integridad sin mediar palabras. El joven fue trasladado de inmediato para recibir atención médica. Sin embargo, debido a las graves lesiones que le ocasionaron, hacia las 6 y 10 de la mañana de este miércoles 27 de diciembre falleció. Las autoridades se encuentran realizando las respectivas investigaciones de este hecho violento para su esclarecimiento y la captura de los responsables.